La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan Campeonato de las Américas y el Caribe 2012 Con el número 203 el Bucaria Pizla Con el número 204 el Poyter Con el número 204 el Bucaria Pizla Con el número 204 el Bucaria Pizla Con el número 204 el Bucaria Pizla Con el número 205 el Bucaria Pizla Con el número 205 el Bucaria Pizla Con el número 205 el Bucaria Pizla El grupo número 7 en tercer lugar con el número 203 el Jucari Antista en segundo lugar con el número 200 Juan Luis Pointer y el primer lugar que está representando al grupo número 7 el Jucari Antista 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 una realización de la Federación Canófila de Puerto Rico y perros en acción